En Uruguay, la mayor parte, casi el 100% de su energía eléctrica, es de fuentes renovables. Uruguay está hoy entre los líderes en instalación de energía eólica. Junto con Dinamarca e Irlanda. Y nos damos el lujo de exportar energía. Hace 30 años, nosotros dependíamos de la lluvia. El banco ha sido parte integral de la revolución energética del Uruguay. El cambio en la matriz energética involucró el uso de muchísimas herramientas inteligentes. Que habrían sido inviables sin un trabajo de digitalización de años. Cuando empezamos con toda esta historia nos decían, no es posible gestionar un sistema con fuentes renovables variables, a base de viento y a base de sol, en un sistema eléctrico. Eso fue posible gracias a una trama que pasa por debajo, que es la transmisión de datos, el procesamiento de esos datos al servicio del sistema eléctrico. Se instaló una planta solar fotovoltaica y un banco de baterías en un pequeño poblado que funcionaba inicialmente a partir de motogeneradores diésel. La principal devolución que tuvimos fue recuperamos el silencio. ¿Qué quiere ser Uruguay? Si uno ve cómo han venido creciendo las exportaciones de bienes tradicionales y cómo han venido creciendo al mismo tiempo las exportaciones de servicios basados en conocimiento, estas segundas están creciendo a doble dígito, es allí donde tenemos que poner el foco. Es tratar de pasar del Uruguay digital, que ya es un mérito enorme, al Uruguay inteligente. Que hable de esta estructuración de datos que está dada por el avance de la tecnología en el mundo y el uso de la inteligencia artificial. Todos los objetivos relacionados con nuestra visión 2025 tienen un requerimiento en común. Necesitan abordar soluciones con una mentalidad innovadora. Es en nuestra capacidad de innovar en procedimientos y en mentalidades donde realmente se decide el futuro de la región.